Y bueno, hoy es lunes, todos lo sabemos, pero don Antaño se ha ido de vacaciones y hoy lo pescamos en la calle. Así es que bueno, hoy tenemos de invitada especial a don Antaño, que ya ahí viene. ¡Paso a paso! Don Antaño lo extraña. ¡Vamos! ¡Dando la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, don! ¡Péreme, don Antaño! O sea, se va de vacaciones y luego ya se nos va a romper algo. ¡Qué cambian las cosas! ¡Nomás me voy un rato y me cambian todo! ¡Ay, no, don Antaño! ¡Casi me da un infarto! Pues imagínate a mí. ¿Qué hace el público sin usted? ¡Tápese, tápese! Pues es que yo antes venía, no estaban ahí las cosas tan movidas, ahora quién le movió eso. A ver, ¿dónde andaba? Se dejó de venir a trabajar. Lo que pasa es que una semana se me enfermó mi burro. No, ¿qué le pasó? Sí, pues yo creo que se ha de haber comido, hay una garrapata o algo en la alfalfa porque andaba bien malo de la panza, estaba nomás tirado con la panza inflada. ¡Ay, pobrecito del burro! ¿Usted se ha empachado, princesa? No sé cómo sea eso. Pues así que cuando come uno mucho y se empacha, le dicen así, le dan unos jalones aquí al pellejo. No, pues yo creo que sí. O sea, estaba yo jalando los pellejos al burro para ver si se componía. Y por eso no puedo venir. Y luego me dijeron que se fue a la playa, que andaba ahí muy de traje de leopardo en la playa, ahí enseñando cuerpo, don Antonio me dijeron. Sí, me llevé un sarape más cortito para la playa. Por ahí andábamos también, fíjate. Ay, don Antonio. No empujen, princesa, me están empujando. Don Antonio, ya. ¿Qué no estáis de regalito? No te acuerdas tú de esa serie que se llamaba No empujen. Ah, ya, sí, claro, maravillosa. Sí, sí me acuerdo. Me parece, ya vamos a ver el No empujen. Ya basta de empujar. Era como el taco de ojos de los señores. Ah, no, era así del estilo de carabina de ambrosia, por ahí así. Sí, claro. No empujen, no empujen. No empujen, no empujen. No empujen. No empujen, no empujen. No empujen, no empujen con, era, ¿qué decíamos, Raúl? Raúl Astor. Sí, sí, Pirilí, bueno, de ahí grandes cómicos salieron. Sí, muchísimos ahí andábamos viendo, uh, esa, no empujen. Y los vestuarios que usaban ellas, bueno, en esos tiempos eran así como el leotardo, el no sé qué. No, no, señores estaban pegados a la pantalla del televisor. Fíjate que ahora la televisión ya la hacen como más simple, ¿no? Antes tenía, pues, más elaborado. Ahí tenían, qué sé, el Eduardo Palomo, qué sé, bueno, muchas cosas. Y bueno, en esos años también había una serie por ahí de ochentas, noventas, que seguramente se han de acordar, y su época, La Hora Marcada. Sí, sí, me acuerdo. Ahora que estamos en octubre y esto de los muertos, ándale. Sí, Pirilí. ¿Tú lo veías o te daba miedo? Sí, la llegué a ver, pero no era de mis favoritas, no, porque siempre he sido medio medio mellosa. Sí, esa es La Hora Marcada. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se acuerdan de La Hora Marcada? Ya empezaron muchos cineastas, pero ahorita andan famosos, Guillermo del Toro, y ellos... Ah, mira, qué interesante, don Antaño, a ver, vamos a verla. El intro de La Hora Marcada. El intro de La Hora Marcada. El intro de La Hora Marcada. Allá va... Era un medio, don Antaño, sí. Sí, esa de La Hora Marcada. ¿De qué temporada es esa, Dortín? Eso ha de haber sido por ahí del 88, 89, más o menos. Sí, la veía poco. Yo ya estaba, este... Tres patitos. Bueno, ya andaba ahí por ahí dando guerra con mis amigas. Y además esa la pasaban ya como para las nueve y media, por ahí de la noche, diez de la noche. Bueno, pues, ¿cómo? Bueno, pero, pues, este... Tú ya tenías novio, yo andaba ahí con los chilpayates, pero, pues, había muchos que en ese entonces eran niños y no los dejaban verla. Ah, no, es que después uno no dormía, don Antaño. Bueno, haz de cuenta, así como la versión mexicana de la dimensión desconocida. Eso sí, ¿te acuerdas tú? Sí, Pirilí, sí, Pirilí. Sí, aquí en esta, no sé si llegaste a ver que había una como dama de negro, así como si fuera la muerte, haz de cuenta. Sí, Pirilí, se aparecía. Ah, andale, se aparecía y de repente en todos los casos había una dama de negro. Pues, muy, muy de acuerdo a estas fechas, don Antaño. Oiga, y si alguien quiere pedirle algún video o alguna caricatura o alguna serie especial, ¿cómo hace para que usted se la traiga? Ah, pues, muy fácil, ahí en eso del Facebook, del Tardes de Café, le escriben, don Antaño, yo quiero el video de la caricatura fulana de tal, o si se acuerda de los series de tal o cual, pues, ahí me lo ponen y yo con todo gusto. Princesa, ¿tú de qué, de qué se le acuerdas? Ay, no, no, perdónenme, este, ay, no sé. Ya parece que tienen las canas son tuyas, ¿no, hombre? Pues, es que ya, ya me trajo las que me gustaban, Candy, Remy, me gustaban mucho, Chiquilladas. Ay, ¿sabes cuál me acabo de pedir? Se la voy a traer a la próxima. El Chavo del Ocho. Nuestro amigo de la Feria del Feñique, Carlos Palacios, nos dice, don Antaño, quiero acordarme de Cepillín. Ay, era buenísimo, sí. Del payasito de la tele. Sí, sí, en la Feria del Cepillín me encontré un acordeón, el acordeón, la guitarra, la guitarra. Y también canciones de Cric, Cric, don Antaño. Ay, ahí tenemos, vamos a traer canciones de Cric, Cric, para que se acuerden ustedes de ndenante. Ay, sí, ¿qué más nos trae, don Antaño? Bueno, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amiga doña Ayola, los tamales deliciosos. El atole de chocolate, muchísimas gracias, delicioso. Un abrazo de gracias. Y ahora vámonos a recordar al picudo de Héctor Suárez. El picudo, ¿en qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Había un personaje que se... Las pelotas de tus ojos verdes van, son dos. Y tú me dañas con tus pestañas. ¿Los qué, buracá? ¿Qué? ¿En qué esquina nos bajamos, mi reina? ¿Qué es molestarme, sí? Ya, 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 ya. Debe de molestarme, ¿no? Si te gusta, que te digas cosas bonitas, mi reina, te gusta. ¿Cómo no? A todo el mundo le gusta que le digas. ¿Cómo está? ¿Qué está? Acá, pues acá, pues cuando no es mañana. Ya, ya me la cambiaron. ¿Qué pasó, morena? Ojo grande, ceja poblada, boca sensual y labios carnosos. ¿Te gusta? Oh, ¿cómo no? Pues también me gusta. Chale, chale, chale. Calma, todo lo calma. Ya vieron, hijos. Le gusta acá a la morena, ¿eh? Me gustas por distinguido. No, pues no lo sé, se ve la inteligente, ¿qué eres, hija? La calidad de la buen cocha. Y miren nada más qué brazosos tiene. Uy, estoy andando malito. Y qué pierrotas. Pues también tienes la manita cargada, ¿verdad, hija? Qué brazosos tan sexys tienes, mi amor. Son iguales a los de Gilemon, me traía. Qué cinturita tan chiquitita. No, no, arriba de mi peso como tres kilos, hija, pero usted te... Pecho de palomas. Chale. Tu olor me mata. No, pues calma, toro, calma, toro, calma, 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 calma. Ya a ti se tazaco, ¿verdad? Se tazaco, pero loquita, pero ya no. ¿Y qué tal besas, mi amor? Pues pregúntale a... No, nada más eres puro hablador. Chale, ¿qué pasó? A mí se me hace que sí, fíjate. ¿Qué policitas? Aquí está tu hembra. Te comieron la lengua los ratones, mi amor. Ándale. ¿Qué esperas? ¿Querías una mujer? Aquí estoy, macho hablador. Remedo de hombre. Hombrecito chiquitito. Aquí estoy toda tuya, machito. Bajan. Bajo en chabacano. Aquí bajan, joven. Bajan. Bajan. Ay, qué bigototes tan frondosos son, Antaño. Bajan un chabacano. Pensé que era el picudo, pensé que era el picudo. Con el sombrero, el bigote. Se me hace que viene disfrazado, don Antaño. En mis años mozos me decían el picudo, me confundían con él. ¿Por qué, don Antaño? Por los bigotes, por el gorro, me confundían con el picudo. Ay, ya, menos dos vayas, don Antaño. Se me hace que se está echando flores solito. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado los años? Así es. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Ya, don Antaño, se acabó. Ya, se acabó el programa, pero... Ya, se terminó su hora de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!